Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Ven pa' acá la gente la está agotando Se escucha la tamborera y la negra está cantando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Y yo celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando